Hotel Perú, situado en la carretera de Madrid, les ofrece servicio de cafetería, restaurante y salones para bodas. Los fines de semana de este verano te esperamos en nuestra magnífica Terraza Jardín, un lugar único para disfrutar las noches de los viernes, sábados y domingos. Con los precios más baratos que nunca, escuche, jarra de cerveza con ración gratis. Con cuatro raciones te regalamos una, cañas un euro y refrescos 1,50. Recuerda, viernes, sábados y domingos, a partir de las 9 de la noche, te esperamos en la Terraza Jardín del Hotel Perú. Vamos a hablar esta mañana en Norte Radio Trujillo con dos personas que, bueno, para empezar son amigas, que eso es lo más importante, pero que están muy ligadas sobre todo a Trujillo, evidentemente, y al mundo taurino. Hablamos de Luis Pino, él es el presidente del Club Taurino Trujillano. Y hablamos también con Marcos Lozano, empresario taurino, que lleva muchos años viniendo por nuestra ciudad y que el año pasado se echó un paso adelante para organizar el solito a las capeas. Bueno, no estuvo mal el invento y este año repite. Buenas. Buenas, Marcos. Buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con mucho calor. Es tiempo de ello, ¿no? Y ha pesado un bravo, hombre, por la... Bueno, por la tragedia. Por la tragedia que han tenido desde aquí y nos sumamos nosotros también. Por supuesto. Todo el mundo, es verdad que sí, que está todo el mundo consternado y no se habla de otra cosa. Pero bueno, como decíamos, hay que seguir, no nos queda más remedio y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que en este caso es el de informar de todos aquellos eventos de los que nos enteramos. Y bueno, pues nos hemos enterado, Marcos, que quieres hacer algo especial también este año en las capeas. Bueno, pues sí, ya he llegado a un acuerdo. El ayuntamiento me ha concedido las capeas este año también, porque, hombre, el año pasado quedaron contentos y satisfechos como salieron las cosas. Yo también. Y entonces, pues bueno, vamos a repetir este año con algunos cambios. Vamos a hacer algunos cambios, porque sobre todo la monotonía y hacer siempre lo mismo tampoco es bueno. Y bueno, con mucha ilusión para afrontar este año el tema de los festejos taurinos de las capeas populares. Bueno, ahora nos cuentas cuántos días y los cambios y las novedades. Pero, por supuesto, estáis siempre, cuentas con el respaldo del Club Taurino Trujillano, ¿no? Sí, gracias a Dios, siempre, en cada momento que hemos organizado, hemos hecho cualquier actividad taurina aquí, siempre hemos tenido el respaldo del Club Taurino Trujillano. Bueno, gracias a Dios, tengo muy buenos amigos también aquí en Trujillo. El personal que está en la Plaza de Toros, León y Juanjo, que me venden la venta anticipada. Entonces, bueno, pues ya tenemos una amistad que por cima de eso, pues bueno, ellos, si necesitan algo mío, yo les echo una mano cuando pueda y cuando yo lo necesito, pues la verdad que los tengo ahí. Ellos están ahí también, claro que sí. Luis, en este caso, ¿te parece una valentía por parte de Marcos y una buena idea por parte del ayuntamiento el externalizar, como se dice ahora, las capeas? Hombre, desde luego, Marcos es que es muy valiente. Sí, hombre, no tan los tiempos como para ellos, pero bueno, él lo suyo, porque no le dice que de Casta le viene al galgo, y al pobre de su padre, que yo le conocí desde mi edad juvenil, porque luché mucho también con él, y en fin, y ahí tiene la afición que tiene su hermano, y él también, como a los que esté, nada más que es empresario, no ha querido banderillear ni nada de esas cosas, ni matar con su padre. ¿Nunca has banderilleado? No, he toreado becerras en el campo por diversión, porque, hombre, la verdad que ahí me gusta, yo hay veces que estoy en el campo y sale una becerra buena y me gusta coger la muleta y pegarle unos muletazos, porque, hombre, tenemos afición, pero no, nunca me he puesto delante profesionalmente. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con una plaza? ¿Con público? Nada, yo profesionalmente he sido mozo de espada durante muchos años, mozo de espada empecé con mi hermano, luego fui mozo de espada de Manolo Bejarano, y cuando dejé profesionalmente la etapa de mozo de espada, me dediqué a gestionar documentación taurina, y desde el año 2008, pues, dando festejos taurinos. Y ahí sigues, no como Luis, que Luis sí que hizo sus pinitos en el ruedo, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, te estoy hablando de la época de su padre. Que su padre era un poco mayor, y nos hemos visto por ahí muchas veces, entonces, las plazas de toro eran la aldea de Trujillo, y por ahí, todos estos pueblos de por aquí. Se hacía lo que se podía. Plaza de carro. Fíjate, estaba el padre de Juan Mora, Mirabeleño. Mirabeleño. Mirabeleño, el padre de este, Luis Alvís también, que estaba aquí en el puerto de Santa Cruz, mucho de eso. O sea, que fíjate. Qué buenas tardes, ¿no, Luis? ¿Eh? Que qué buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eran otro tiempo, eran otro tiempo. Así que, pero bueno. Se disfrutaba de otra manera, sí. Yo, desde luego, no llegué porque en mi casa, mis padres sí me dejaban mi madre, ¿no? Hombre, como cualquier madre, ¿no? Sí, justo, yo, porque entonces no, hombre, si hubiera sido en la época de hoy, que hay escuelas taurinas. Sí. Para irte por ahí, a librar de pedrillo, efectivamente, eso. Sí, sí, sí. Y a la escapea, luchar en la escapea. La escapea y los toracos aquellos. Era la escuela de antes, la escuela de la escapea y la escuela del torear por la noche, hacer la luna y de... La luna, la luna. Qué bonito, qué bonito. Como Juan Belmonte. Bueno, pero estábamos en eso, en que está bien que venga una persona de fuera, ajena al ayuntamiento, organice las escapeas, porque quizás así sean más divertidas, ¿no? Hay que ya irle metiendo un puntito de algo de espectáculo, que las escapeas por sí solas ya en Trujillo no se mantienen, ¿no? No, bueno, mantenerse en un principio, sí. Lo único bueno, por lo que estamos hablando, en todos los aspectos de la vida, lo suyo es renovarse. Y, oye, pues hay que intentar innovar, crear cosas nuevas, siempre con la tradicionalidad de las escapeas de Trujillo, del tipo de animal que se ha lidiado aquí siempre para las escapeas de mayores, de los animales pequeños para las escapeas de mujeres. Pero, oye, luego dentro de la maniobrabilidad que tenemos, pues intentamos, oye, pues innovar para eso. Para que la gente, pues se divierta, no haya una monotonía de que sea siempre lo mismo, e intentar hacer algo más para que la cosa cambie un poco. ¿Y cuál es vuestro apoyo concretamente, Luis, desde el Club Taurino? Bueno, yo en primer lugar estoy metido, como saben, en el ayuntamiento, vamos. En la comisión de fiestas. En la comisión de fiestas, por la cosa taurina. Otra cosa no, porque yo ya no puedo hacer otra cosa debido a mi vista, porque yo ya no veo casi. Y entonces, pues yo con Marco, desde luego, me alegro muchísimo el que él venga, porque es una persona formal. Y por aquí han pasado muchos que no lo han sido, ¿me comprendes? Sí, perfectamente. Y a Marco hay que ayudarle, porque es un hombre que se lo merece. Porque lleva muchos años viniendo aquí a Trujillo, si no por él mismo, pero prácticamente la empresa la llevaba. Bueno, la cabeza visible era él, él es siempre el que ha dado la cara, aunque haya sido para que se la partieran, ¿verdad? Sí, pero bueno. Que no ha sido el caso. Antonio, desde luego, ya sabe, venía para aquí, venía de vacaciones. Claro, porque tenía este hombre de confianza que se lo solucionaba todo. Claro, además lo fuerte suyo era la construcción y entonces pues tampoco se podía dedicar en pleno al tema de los festejos taurinos. Entonces pues nos tenía a mí, a Poli, tenía un equipo de gente de su confianza que dábamos la cara por él y que intentábamos hacer las cosas bien. Sí, y así eran, se hacían. Bueno, pues vamos a hablar de las de este año, Marcos. ¿Qué días exactamente? ¿Cuántos festejos vas a dar? Pues festejos vamos a dar exactamente los mismos del año pasado. Vamos a empezar, empezamos el día 8, por la tarde a las 6 y media, son todos los festejos de por la tarde, el domingo, con la primera CAPEA de mayores. Entonces, luego los días 9 y 10 por la mañana a las 12 y media, el año pasado hicimos la selección del concurso amateur de recortadores. De recortadores. Que esos días, pues prácticamente en la cabida de las CAPEA de mayores, son animales muy grandes y no todos los jóvenes tienen el valor de participar. Y tanto. Exacto. Entonces, bueno, pues va un poco enfocado a ello. Entonces, ¿qué haríamos? Pues, tanto el lunes como el martes por la mañana, haríamos un concurso de becerrada de peñas de Trujillo. A ver, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que una peña se tiene que convertir en cuadrilla, por ejemplo, con su matador, con sus banderilleros, bueno, todo de mentirijillas, claro. Efectivamente. Pero que exacto, que uno va al quite, que otro da los pases de Verónica, que el otro no sé cuantitos. Bueno, si no, una lidia. Esa es la idea. Una lidia, solo que sin muerte y sin sangre. Efectivamente. Sin picarlos, sin picar ni sin matar los animales, porque van a ser becerritas pequeñas, van a ser añojas, con el fin de que, oye, de que aquello salga bien y que se diviertan tanto los que están abajo como los que están arriba. Sí, sí. Así que eso, que la peña esté compuesta con un mínimo de cuatro personas y un máximo de seis. Va un poco enfocado, pues, a que la peña sea una cuadrilla taurina. Claro, claro. Normalmente en una cuadrilla está el matador y los tres banderilleros. Entonces, pues, que como mínimo sean cuatro, para acá haya un matador y tres banderilleros. Si quieren, se pueden vestir hasta de luces, ¿no? Sí, sí, si quieren. O de puerto, o de lo que quieran, ¿eh? Efectivamente. De lo que quiera cada uno es libre para que se puedan, vayan vestidos como quiera cada uno. Y luego, pues, bueno, pues, si son más miembros, pues, que haya la presencia del mozo de espada, incluso la presencia del apoderado, que hay en las cuadrillas de los torreros. En fin, que, bueno, pues, que sea lo más parecido a una cuadrilla de torreros. Y, bueno, pues, está enfocado, pues, a eso, a que al animal, pues, se le dé una lidia lo más real posible que se le hace en la plaza, quitando el tercio de picar los toros que el torero toree con el capote. Luego que se banderillé, las banderillas van a ser unas banderillas que no tienen arpón, desde luego, para no hacer daño a animales. Van a tener unas puitas, unas puntas de púa. O sea, que se las van a clavar y todo. Sí, pero bueno, son unas puntitas de púa, nada más que para que se queden, y luego, al poquito tiempo, se caen. O sea, no le hacen daño a los animales. Y luego, eso, cuando acabe la faena, pues, se recogería el animal y se recogería otra vez en los chiqueros, porque no se puede sacrificar en presencia del público, no se recogería en los chiqueros, para luego sacrificarlas, como el resto de las reses que se lidian aquí en el matadero, efectivamente. Y esto sería, el lunes por la mañana empieza el concurso, ¿no? Efectivamente. El lunes serían tres peñas, concursarían tres peñas. ¿Porque cuál es el número máximo de peñas? Seis. Seis. Seis, para que sean tres el lunes y tres el martes. Sí. Y luego, de esas seis peñas, las tres que más le guste al jurado, que va a haber un jurado que va a determinar las mejores condiciones de la línea de cada peña, pues, las tres que más le guste al jurado pasaría a la final, que se realizaría el domingo, el día 15, por la tarde. Domingo, día 15. Que sería la capea después del sábado 14 de las mujeres. Ah, después de las mujeres. Exacto. Participaría el domingo, día 15, por la tarde. Ajá. Y entonces, pues, bueno, lo que te digo, tiene más o menos el mismo enfoque a cómo hicimos el concurso de recortadores el año pasado. Bueno, se van haciendo las finales lunes, las eliminatorias. Exacto, sería la eliminatoria, efectivamente. Y martes, sí. Lunes y martes por la mañana, porque como no podemos hacer capeas para menores, que antes se hacían esos días, las capeas para menores, ya lo tenemos prohibido por el reglamento, pues, bueno, vamos a cubrir esa cobertura y vamos a hacer eso. Y luego, bueno, por los días después de la parte de la vez cerrada, pues, también soltaríamos un par de vaquillas por la mañana, después de… Para la gente que quiere intervenir. Después, para la gente que quiere intervenir, siempre y cuando sean mayores de 16 años. Bueno, a lo que vamos, premios. Bueno, pues… Eso es importante. Los premios tengo pensado, o el pensamiento mío es hacer, como el año pasado, hacer tres trofeos para las tres peñas que se clasifiquen para la final. Los trofeos, pues, intentar que sean con motivos de aquí, de la ciudad de Trujillo. Como el año pasado, le dimos unos trofeos de pizarro muy bonitos a los recortadores. Sí, sí. Y luego, pues, darle a las tres peñas finalistas un premio económico. Eso, algún dinerillo. Exacto, que el premio económico, pues, bueno, va a variar, pues, en función de la taquilla que se haga. Si se venden más entradas, yo le podré dar más dinero. Si se venden menos, el premio será un poquito más corto. Entonces, va a ir un poco en función del taquillaje que se haga. Pero, bueno, siempre, por lo menos, para, oye, para agradecer a los chavales el esfuerzo que van a hacer para clasificarse en una final, pues, que tengan una recompensa. Por lo menos, para poder tomarse algo el último día de la fiesta. Bueno, esto suena bien, ¿no, Luis? Este concurso de ver cerrada. Mejor que lo de los recortadores, incluso. Es que aquí, no, bueno, lo de los recortadores estuvo bien el año pasado. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Lo que pasa es que la gente que... Ay, porque luego hay mucha polémica. Porque todo el mundo quiere ganar y nadie perder. Es que el jurado, el jurado, o sea, hizo lo que se había acordado. O sea, es que el recortador eran tres funciones. O sea, y esas tres funciones que tenía que hacer cada recortador era lo que se puntuaba. Claro, claro. No luego porque tú cogieras el toro, la vaca o lo demás. Claro, se puntuaba el recorte. Y de ahí vino el problema. Claro, se puntuaba el recorte, el quiebro y el salto. Luego, lo ajeno a eso no se puntuaba porque en un concurso de recortes los jueces no puntúan las cosas ajenas, que lo hacen de forma voluntaria. Todo lo valiente que quieras ser, pero no es eso. Y luego, bueno, pues aparte nos pasó una cosa que no pasa cuando los recortadores son profesionales. Cuando ellos son profesionales van a un concurso y saben que hay un jurado que los puede admitir a la final o no los puede admitir. Entonces ellos se conforman porque son profesionales. Aquí eran amateurs, todos querían llegar a la final por el tema de los premios económicos. Y entonces pues un poco eso fue lo que motivó el desastrillo que hubo. Luego también la jornada de la recortadora, que también porque nosotros habíamos hablado que en el tiempo de la exhibición de la recortadora se juntaba el jurado con dos recortadores profesionales para que los aconsejaran un poco y tomaran la decisión. Bueno, los dos recortadores cuando cogió a la recortadora se tuvieron que meter en la enfermería con ella. Y bueno, pues todo, en fin. Y luego la decisión que no la aceptaron los chavales, claro. Eso fue lo peor. Eso fue lo peor. Por eso yo ya llegué a un momento en que los junté a ellos y les dije, mira, yo lo tengo muy claro. Yo esto lo he hecho para que salga bien. Vosotros no vayáis a estropear el tema. Entonces, si no queréis, los que ha designado el jurado participar en el toro de la final, yo he hecho el toro de la final para el pueblo de Trujillo y se acabaron las tonterías. ¿Me entiendes? Bueno, pues luego ya al final de hablar entre ellos y ellos, pues aceptaron y tal y se puso a seguir el tema. Pero bueno, sobre todo, lo principal fue eso, que al no ser profesionales, pues no admitían el juicio que habían hecho el jurado. Pues esta vez para participar en esta vez cerrada, que lean primero bien las bases, que sepan lo que se puntúa. Y sobre todo que vayan con la intención de divertirse. De divertirse, exactamente. Que no es otra cosa. Esa es la base primordial para ellos. Claro. Aparte de eso, son ellos los que se van a divertir. Sí, sí, bueno. Y la gente del público, claro. Porque va a ser divertido, ¿no, Luis? ¿Tú crees? Pero si mira, aquí en Trujillo siempre, durante todas las fiestas, se han dado vez cerradas. Era cuando nosotros toreábamos, precisamente. Exactamente, aquí había la fiesta de la Asunción, que lo daban los antiguos cruzados. Y lo daban también la piedad, que esa era matemática, vamos. Sí, sí, sí. Ha sido muy taurina. Además, como el becerro y todo. O sea, que nosotros, ya te digo, y lo único es que, ya te digo, que ellos vayan preparados, que tampoco se puede ir con un saco o cosas de esas. Claro, un capote, ¿no? Creo que deben, por lo menos, tener un capote. No, voy a traer tu capote. Lo vas, tú, eso lo vas a tener. Claro, traigo yo capote, muleta, banderilla. Yo lo traigo, precisamente por eso, pues las banderillas preparadas para que no hagan daño a los animales. Y, oye, como mínimo un par de capote, un par de muleta, para que los chavales tengan, para la lidia de la becerrada, que sea una cosa que quede bien hecha, claro. ¿A abstenerse profesionales? No, bueno, no. Porque si vienen así, de estos torerillos. Que pueden ir, que son chavales. Si quieren, pueden actuar. Lo que pasa, hombre, es lo que te digo. Los profesionales saben que son becerradas para las peñas y no creo. Y que es para divertimento, ¿no? Efectivamente. Está enfocado a la diversión. Porque, oye, si Dios quiere y sigue las cosas saliendo bien y podemos seguir viendo cosas, a lo mejor el año que viene o el siguiente, pues podemos hacer a lo mejor alguna novillada sin caballos para los chavales de la escuela. Pero ya, claro, pero ya eso lo vamos a ir enfocando más a festeos serios. Esto lo vamos a ir enfocando más, pues a festeos tradicionales, a lo que dice Luis, a intentar rememorar antiguos... Más como una charlotada, ¿no? Efectivamente, y más enfocado para la juventud de, para los chavales de aquí, de Trujillo, que se diviertan y a la vez de divertirse ellos abajo, por la gente arriba también se lo pase bien. Claro. Oye, ¿las peñas tienen algún plazo para inscribirse? Bueno, no he dado plazo, yo he... Pero deberían ir ya... Claro, yo ya tengo inscritas tres peñas. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno... O sea, que el máximo es seis. El máximo son seis. Deben darse prisa. Yo voy a escribir siete peñas, seis para, en un principio, por decir, las que van a actuar, y una peña más para tenerla de reserva, por si acaso... Porque yo, claro, en el momento que estén las seis peñas escritas, luego ya yo voy a tener una reunión con ellos para explicarles cómo es el tema, todas las cosas, y entonces, bueno, pues si en esa reunión a lo mejor alguna peña decide no actuar o tal... Pues yo así no quiero. Claro, pues entonces tener una peña de reserva para... Pero si no, la idea es esa en un principio, oye, pues que se escriban las seis primeras... Que participen las seis primeras peñas que se escriban. Claro, claro, muy bien. No cuesta nada escribirse ni nada. Nada, nada, no cuesta nada la inscripción ni nada. O sea, yo, lo único que van a tener van a ser dos mañanas de diversión, los que se clasifiquen para la final una tarde más de diversión, y los tres que se clasifiquen van a tener premio económico. O sea, que yo creo que para ellos son todo ventaja. Y ya está, por supuesto. Y además hay una cosa a favor de ellos, o sea, que es que el ganado que van a tener, que son becerras precisamente, pero son de casta. Claro. O sea, que son los bonitos, porque nosotros alguna vez nos tocaba... Eran de media casta, me confía. Sí, sí, no, no. De las que invisten. No, no, estos son becerras de lidia sin tolear, que se van a coger... Se van a tener una ganadería conocida. ¿Ya tienes la ganadería? Sí, ya tengo la ganadería, sí. ¿Y se puede decir algo? Pues mira, es que vienen de diversas ganaderías. Vienen, no, las vacas grandes, por ejemplo, de la capea, vienen de Alcurrufén. Luego los toros vienen de Mercedes Pérez Tabernero y de Sánchez Cobaleda. Y los becerros para las mujeres, que este año hay una novedad también de las mujeres, que en vez de ser becerras voy a echarles becerros. Van a ser todos machitos pequeños, todos becerrinos pequeños. ¿Y eso qué va a significar? Eso va a significar que el machito, pues aguanta un poco más que la hembrilla. Entonces, claro, para las mujeres el tamaño del animal tiene que ser pequeño para que se divierta. Pero echarnos las chicas, Marco. No, vamos a ver si van a ser pequeños. Pero muy pequeñas. Que van a ser pequeños, pero en vez de ser hembras este año. El año pasado echamos siete hembras y un macho. Y el macho dio mucho más juego que las hembras, porque claro, el animal, el macho y la lidia es más fuerte. Entonces, he decidido que este año, para que sea mejor y se diviertan más y dé más juego en la plaza, pues traer ocho machitos pequeños, porque además un ganadero... A las mujeres nos tienes que traer unas vacas muy pequeñas para que nos confiemos. Que son muy pequeños. Y nos arrimemos y luego pongo alto petazo. Claro, que son muy pequeños. Si son del mismo tamaño que el año pasado, del mismo tamaño del becerrillo que os traje el año pasado, son todos los becerros de este año. Y de la misma ganadería que vienen los becerrillos, vienen las becerras sin torear para los chavas de la escuela, que son de Isaías y Tulio Vázquez. Bueno, pues, fíjate, Luis, tú que eres el experto, ¿te gustan los encastes? Hombre, cómo no me van a gustar. Son todos ganaderías de primera, ganaderías que sobre el papel ofrecen una garantía, que luego nadie está dentro del toro, nadie sabe lo que el toro tiene dentro, hasta que no se haga la plaza, pero bueno, sobre el papel... En principio, como tú dices. Efectivamente, en principio, pues a mí, yo, por ejemplo, las vacas de Alcorrucén llevo muchos años lidiándolas en los pueblos, tanto en la plaza como en las calles, me dan muy buen resultado. El año pasado, como llegamos ya a un acuerdo, el ayuntamiento y yo, tarde, cuando quise y las ganaderías no las había, y este año, como hemos empezado a trabajar con mucho tiempo, pues yo fui, cuando me concedieron las capeas, fui a la ganadería y reseñé las vacas, que a mi gusto, para traerlas. Y luego, pues igual, los toros, pues son de ganadería buena de primera, que yo llevo también lidiando en Casar de Cáceres, en Sirrafuente, en otros pueblos que organizo mucho tiempo, y que damos un buen juego para los festeos populares. Y ya te digo, los becerros y las becerras, pues también de una ganadería de primera, que, hombre, unos saldrán mejor, otros saldrán peor, porque todos los animales no salen igual, pero bueno, que yo creo que... Pero de entrada, se supone que van a ser buenas. De entrada y sobre el papel, por lo menos, en cuanto a garantía por hierro, son todos de la Unión, ganaderías todas de la Unión, entonces, bueno, pues eso quiera o no, un prestigio para el ganado, ¿sabes? ¿Precios ya los tienes establecidos? Sí, los precios van a ser exactamente igual que los del año pasado. Van a ser a 6 euros los mayores, las capeas de... se van a cobrar las capeas de las 3 de mayores, la de las mujeres y la del domingo, y luego las dos mañanas, del lunes y el martes, serían gratuitas. Son gratis, como siempre. Entonces, los precios, igual que los del año pasado, 6 euros para los adultos, 2 euros para los niños, y luego el abono para los 5 días, a 24 euros. O sea, se pagaría... 4 por 5. Efectivamente. Tú pagas 4 y te regalan... Efectivamente, ibas a 5, ¿sabes? Entonces, pues igual que el año pasado, exactamente igual que el año pasado. Bueno, bueno. Y además, ahora tal y como está la situación, tampoco podemos subir precios ni nada. Lo que tenemos que intentar es... que sabemos que vamos a trabajar el doble para ganar la mitad, pero intentar seguir manteniendo, por lo menos hasta que la gente se recupere un poco, seguir manteniendo los mismos precios. Bueno, le damos un teléfono o un algo a las peñas, o ya saben ellos, por ejemplo... No, pero es bueno que se... A través de Luis, o que vayan al Hostal León, al restaurante Los Arcos... Mira, no, ¿sabes qué pasa? Que como Luis, León y Juanjo y Luis están con otro tipo de cosas, ayudándome en temas de publicidad, para las pancartas publicitarias y eso, pues no he querido tampoco que estén ellos con todo. Agroviarles. Exacto. En los carteles he puesto directamente el teléfono mío para los que quieran apuntarse. Venga, se lo damos aquí. Sí, es el 649-916462. Y en ese teléfono me pueden llamar en cualquier momento y apuntarse para la pesada. Bueno, si se os ha ido, a los que nos estén escuchando, que nos llamen, si no, aquí a nuestra emisora y se lo proporcionamos. Efectivamente. Exacto, no hay ningún problema. Aparte de eso, dárselo despacito, uno por uno. Vamos a dárselo despacito. A ver, papel y lápiz. 649-916462. Exacto, ese es el teléfono. Bueno, pues entonces, lo único que tienen que hacer las peñas es organizarse. Peñas de hombres solo. No, no he limitado a nada. Lo único que he limitado es lo que me limita a mi reglamento. La edad que tiene que ser mayor de 16 años. No he limitado ni hombres, ni mujeres, ni mayores, ni jóvenes, ni de tercera edad. O sea, yo no he limitado a nada. Los que se quieran apuntar, los seis primeros que tengan una peña y que se quieran apuntar, pueden participar. Hombre, lo que te decía, va más enfocado a los jóvenes porque los mayores pues tienen la capea de por las tardes. Tienen tres días de capea por la tarde. Entonces, bueno, pues por decirlo así, la diversión suya la tienen asegurada. Sí, sí, sí. Los que más cojitos quedan en el tema de las capeas de mayores. Bueno, las mujeres, tenéis vuestro día de capea de mujeres. ¿Quiénes son? Los jóvenes. Entonces, por eso lo hemos enfocado un poco más a ellos. Hay que animarles, animarles. Pero vamos, que se puede apuntar cualquiera. Bien, perfectamente. Habrá charanga, ¿no? ¿Eh? Habrá charanga. Habrá charanga y equipo de música y... Y de todo, de todo. Y ambientazo, claro. Porque ya sabéis que hay ratos que el espectáculo está en la arena y otros en la grada. Y otros en la grada, claro. Sin duda. Hay que decir también, o sea que aparte de eso, por lo menos el lunes y el martes hay capea para los niños. No, para los niños. Bueno, hay niños con carretones. Sí, los carretones que lo organizan. Ah, que no queden ellos. Exacto. Luis cuenta. Que lo mismo estar con el oído. Claro, claro. Y nosotros lo cuentas, lo cuéntaselo. Que tienen su encierro como todos los años. Sí, que se lo pasan pipa. Y lo tenemos allí hasta media hora antes de empezar la vez cerrada, 10 por la mañana. Sí, sí, vale. Sí, tienen el encierro de carretones como todos los años. Claro, claro. A 12. Bueno, pues promete ser muy divertido, muy entretenido. Sí, hombre, solo lo voy a los niños. Todos esos días de capeas que parece ser, que es verdad que se está retomando un poco las viejas costumbres. Hay una asociación precisamente que se está formando, está formada ya, pero bueno, tiene que darse más a conocer a la luz pública de la zona del Campillo. Quieren recuperar en la zona del Campillo, que es cercana a la Plaza de Toros, pues que la gente se reúna toda ahí, y que la animación esté por ahí, por esa zona, para desde ahí ir hasta la plaza. Así que, bueno, pues entre todos, a lo mejor es verdad que se empieza otra vez a relanzar, a fortalecer esos aspectos. Hombre, claro, cuando subías, era la subida a la plaza, pues era extraordinario aquello, pero claro, eso era distinto. Eso es otra cuestión. La subida era, pues ya sabes, una cosa de... No, pero si aquí nos va bien, ahí en la plaza va bien. No, hombre, pero mirad que nosotros con los chavales les hacemos su encierro, o sea, les llevamos desde la ermita hasta la plaza. Exacto. Cortamos, o sea, se lo decimos, y cortan y los crioban, que no vean. Ya te digo. Anda, quítaselo, verás. Se lo pasan muy bien. Sobre todo los abuelos. Sí, sí, también. Bueno, Marcos Lozano, empresario taurino, que es el responsable de que este año vuelvan a haber capeas aquí en Trujillo. Te deseamos que tengas muchísima suerte, porque lo que decíamos al principio, lo que acaba de decir Luis, es todo un riesgo y una valentía ahora dar el paso hacia cualquier cosa empresarial, porque, en fin, está el tema como está. Pero hay que ser valientes, desde luego, y hay que tener ganas de divertirse, y eso es lo que hoy queremos decirles aquí a todos los jóvenes trujillanos. Bueno, si vienen de fuera también se aceptan, ¿no? Claro. Una cuadrillita de fuera, ¿eh? Sí, hombre, porque el que quiera venir. Ten en cuenta que hay pueblos en nuestros alrededores que son muy taurinos. Sí, en la comarca, sí. En la comarca, así que cualquiera de ellos también pueden venir a inscribirse. Faltan tres grupos nada más, así que hay que darse mucha prisa ya. ¿Puedes llamar de verdad? Sí, 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 en serio. Bueno, pues, Marcos, Luis, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Gracias. De cualquier manera, ya cuando esté más cerca la fecha de la celebración de las capeas, daremos un repasito para ver cómo ha ido la cosa. Y ya refrescar, refrescar la memoria un poco con todas estas actividades que Marcos nos tiene preparadas. Por si hay alguna novedad que la demos, que la informemos. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, Consuelo. Muchísimas gracias que desde luego las fiestas locales y en España, los españoles, sin toro no somos nada. No, no hay fiestas. Di que sí, tienes razón. Pues mucha suerte, de verdad. Venga, muchas gracias. Gracias. Venga, muchas gracias. Gracias. Venga, muchas gracias. Gracias. Venga, muchas gracias.